Este 5 de octubre son las elecciones regionales y municipales. Son muy importantes, siempre es importante cualquier elección. Eso tenlo claro, porque es la única posibilidad que tú tienes de decidir. Si tú eliges una autoridad que hace todo mal, estás arruinando tu futuro. Las decisiones de las personas que nosotros ponemos en el poder influyen directamente en nuestras vidas. Si tú eliges un alcalde, no es tu ciudad la que se arruina. Es la ciudad en la que tú vives, en la que tú te movilizas. La ciudad que te da calidad de vida. Ir a votar es un acto que demanda mucha responsabilidad. Infórmate, no votes porque te caiga bien, no votes porque te parezca churro o guapa la flaca. No votes por cólera, no. Vota informado. Y creo que ya es momento en el que tú te hagas cargo de eso. Hagámonos cargo de las autoridades que ponemos en el poder. Hagámonos cargo de lo que elegimos. Vota bien.